¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembert y hoy vamos a hablar sobre el penalti, curiosidades, historia del penalti y bueno, algunas anécdotas sobre penaltis también, por supuesto, y vamos a conocer un poquito de dónde viene esta palabra penalti con i latina en castellano, ¿no? Y viene lógicamente del inglés penalti con i griega, que a su vez viene del latín poenalis, que en español quiere decir penal, que es precisamente como se dice o se suele utilizar de esta forma en América Latina, tiro de penal o penal, pena máxima también se dice en España, penal que quiere decir castigo impuesto conforme a la ley por un juez a los responsables de un delito o de una falta. En este caso concreto, pues un penalti es precisamente eso, un castigo impuesto por el juez, que en este caso es el árbitro, que impone un tiro desde los 11 metros, los jugadores deben de estar colocados a 9,15 metros del balón, sin poder entrar en ese diámetro a la hora de ejecutar el penalti. Bueno, esto es lo que es un penalti y vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Se atribuye la invención del penalti al portero William McCrown en 1880 en Irlanda del Norte y tras mucho debate se instauró en 1891. Ese fue el año del debut de los penaltis y el primero en lanzarlo fue Papo McHair del Wolverhampton y acabó en gol. Se creó precisamente para evitar situaciones en las que los jugadores impedían un gol con la mano o dando una patada al rival y no recibían más sanción que una simple falta. Así es que, bueno, decidieron implantar un sistema y en este caso, bueno, pues fue el tiro de penalti desde los 11 metros de distancia. Sin embargo, el desempate en una tanda de penaltis se cree que fue a comienzos de los años 50, sobre 1950 por ahí más o menos, y el más antiguo de ellos que se tiene constancia es el de dieciséis avos de final de la Copa de Yugoslavia en 1952-1953 y en ella resultó ganador el Nogotec Mi Club por cuatro goles a tres. En España se vio por primera vez en Cádiz en 1962 en el trofeo veraniego del Ramón de Carranza, donde el FC Barcelona se impuso al Zaragoza tras dieciséis lanzamientos de penalti, aunque de forma oficial no se impuso esta norma hasta los años 70 en la Copa del Generalísimo. Y seguimos con más curiosidades en España. El Real Madrid es el equipo que más penaltis ha tirado por la contra, el Valencia es al que más penaltis le han tirado. Hugo Sánchez marcó 56 de 71 goles lanzados desde el punto de penalti y es el que más ha tirado. Dudizarreta es el que más ha parado, 24 penaltis parados de 103. Y Diego Alves es el portero con mejor porcentaje de paradas en la Liga Española. Hasta el año 2016, 6.514 penaltis se lanzaron, de los cuales el 74,15% fueron gol. Así es que vamos a decir que más o menos aproximadamente 3 de cada 4 penaltis acaban en gol. El mejor porcentaje lo tiene Cristiano Ronaldo, con el 90% de acierto, 47 de 52 penaltis. José Japón Sevilla pitó 6 penaltis en un partido en 1996 en el Oviedo-Valladolid. Eduardo Iturralde, seguimos con los árbitros, es el que más penaltis ha pitado, un total de 104. Carlos, un canterano del FC Barcelona que jugó en el Oviedo y en el Atlético Madrid, entre otros, pero la mayor parte de su carrera la pasó en el Oviedo, falló 8 de los 19 penaltis que lanzó y constituye un 42% de error en los lanzamientos. Otros casos curiosos, como por ejemplo el mayor número de penaltis fallados en un mismo partido, con 3, Martín Palermo falló 3 penaltis en un mismo partido en el Paraguay-Colombia. Sabino Sánchez Parra tiró un penalti que paró el portero, el árbitro mandó repetir, volvió a lanzar y el portero volvió a parar, el árbitro volvió a mandarlo a repetir y el portero lo volvió a detener. Y bueno, pues son los dos casos en los que un jugador ha fallado 3 penaltis en un mismo partido. Los goles 1000 de Pelé y de Romario fueron marcados de esta forma, de penaltis. En la quinta división de la República Checa, el SK Batop y el FC Freestag empataron a 4 un partido que tuvieron que decidir en la tanda de penaltis. Penaltis que se alargaron hasta los 52 lanzamientos, ganando el equipo local por 24 a 25. Y aunque esta norma no viniera en las primeras reglas del fútbol, sí que es verdad que es muy antigua. No tanto la tanda de penaltis, pero sí los penaltis. Así es que, bueno, hay muchísimas curiosidades que rodean a los penaltis. No todas están recogidas en este vídeo, por supuestísimo. Tan solo he puesto o he podido poner algunas. Pero os insto a que en los comentarios, en la caja de comentarios pongáis, bueno, pues cosas curiosas, cosas que sepáis vosotros, cosas que hayáis leído, ¿vale? Lo dejáis en los comentarios para que así todos las podamos leer y todos podamos estar un poquito más informados sobre los penaltis. Aquí me despido, chavales. Un placer. Hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao.